Hoy comienza a jugarse la fase de grupos de la Conmebol Libertadores y te vamos a dar algunos datos antes de que empiece a rodar el balón. Bolívar jugó 14 veces con sus rivales del grupo C de Conmebol Libertadores, Palmeiras, Cerro Porteño y Barcelona. Con el único que perdió de local fue con Palmeiras en el 2020 por 2 a 1. Cerro Porteño es el séptimo equipo con más goles de esta Conmebol Libertadores, con 415. Comparte su grupo C con Palmeiras que tiene 429 y es el sexto y Bolívar con 360 que es el octavo del rango. Racing nunca perdió ante Flamengo en enfrentamientos con Mebol, fueron 4 empatando 3 y ganando 1. En Supercopa del 92, semifinal y en octavos de final de Libertadores 2020 pasó y dejó. Patronato hará su debut en esta Conmebol Libertadores y será el décimo tercer equipo argentino en enfrentar a Olimpia. Los albicelestes solo perdieron una vez en estos 19 partidos que enfrentaron al franqueado paraguayo con 12 victorias y 6 empatas. Dejanos en los comentarios qué otra curiosidad te gustaría saber de esta Conmebol Libertadores y no te olvides de seguirnos en las redes sociales.